El virus del papiloma humano es considerado una infección de transmisión sexual muy frecuente. Algunos de sus tipos pueden causar problemas de salud como el cáncer cervical. Te preguntarás, ¿es posible prevenirlo? Sí, hay una vacuna que puede evitar que estos problemas de salud ocurran. Acude a tu unidad de salud más cercana y solicítala. Las vacunas sí salvan vidas. Protégela, vacúnala. Secretaría de Salud de Quintana Roo